Palina tenande a no wa ta palabra tenande a no wa ta palina tenande a No mandaba li natende a no wa ta palina tenande a Di na di na di 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 a na cha cha yari Y así quiere dinero lo siento no tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!